En el periodo reportado se presentaron 721 iniciativas, de las cuales se aprobaron 246. Estas incluyen 10 nuevas leyes, 206 reformas a la legislación actual y 30 donaciones. Este informe se organiza en seis ejes claves, detallando acciones concretas derivadas de las iniciativas y puntos de acuerdo presentados por las y los legisladores y el titular del Poder Ejecutivo del Estado. En el año del ejercicio legal que se informa, se aprobaron 10 nuevos ordenamientos. Ley de Bibliotecas del Estado de Puebla. Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla. Ley de Construcción para el Estado y Municipios de Puebla. Ley de Imagen Institucional del Estado de Puebla. Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla. Ley de Archivos del Estado de Puebla. Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado Libre y Soberano de Puebla. Ley del Arbolado y Áreas Verdes Urbanas. Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Puebla. Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla. Igualdad de Género y Grupos Vulnerables. Nuestro objetivo principal es legislar para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.